¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la noticia de última hora y es que por lo visto, según algo pasa TV, el canal este que sabéis que tiene bastante información filtrada de Telecinco, dice que éxito rotundo de Netflix en el segundo avance, clip, llamadlo como queráis, vamos a verlo. Bueno, aquí tenéis, no sé si lo estáis viendo ya, ahí, Sálvame y rebelida su éxito en Netflix, por lo visto llevan 4 millones y esto es de ayer, ya se ha caducado incluso la historia, esto es de ayer, lo que pasa es que lo tengo como short, por eso podemos capturarlo, vale, más de 4 millones de visitas, me imagino que la, dice plataforma, me imagino que será en YouTube, no sé a qué plataforma se refiere, es decir, a la gente le está interesando, le está interesando todo lo que tenga que ver con lo nuevo de Sálvame, no sé si esto es una especie de morbo porque nos lo ponen ahí cortito, no sé si luego realmente la gente teniendo Netflix o no, lo verán o no, vale, pero realmente que está interesando a priori, ya es un dato curioso para ellos, para estar tranquilos de que, oye, está interesando, vale, todo esto en menos de 48 horas, estamos hablando, 4 millones de visitas en menos de 48 horas, oye, oye, quien los quisiera, las cosas como son, vale, con esto no estoy diciendo ni si vaya a funcionar ni no vaya a funcionar, yo no lo sé, y bueno, Carlota Corredera, a todo esto, desvela cuál es el verdadero motivo por el que ha bajado la audiencia de Telecinco, me he quedado un poco sorprendido, digo, va a tirar por el código ético, va a tirar por la pérdida de algún programa, por Carlota Prado, digo, no sé por dónde va a tirar, y realmente ha tirado por donde menos yo me lo esperaba, claro que le faltan algún programa que se ha llevado Telecinco, claro que hay programas que se ha llevado Telecinco, perdón, Antena 3 de Telecinco, y los ha comprado, claro que sí, pero con eso no empezó todo, eso puede ser importante, también fue la poca reacción que hubo, es decir, poner a Christian Galvez haciendo una especie de 25, o sea, de pasapalabra, que era alta tensión, no sé si recordáis, a la ligera, en fin, no reaccionarios muy bien, así a la ligera y a las malas, como que no funcionó aquello. Bueno, Carlota Corredera, desvela cuál es el verdadero motivo por el que ha bajado la audiencia de Telecinco, la expresentadora de Sábame lo tiene claro, y no tiene nada que ver con Rocio Carrasco, dice que no tiene nada que ver con Rocio Carrasco, yo creo que el declive realmente empezó ahí, es decir, quitando los tres primeros meses del documental, o lo que duró el documental, ya luego finalizando el documental y tal, ya fueron bajando las audiencias, estamos hablando de marzo, en agosto ya las audiencias habían bajado incluso en Sábado de Luz, Viernes de Luz, no recuerdo si era Sábado o Viernes, el de Luz ya se empezó a ver bajito, el diario empezó a bajar, y ya se castigó la audiencia en general a Telecinco, ya empezaron a castigar a los, es verdad que se fue la voz, que coincidió que también se fue Pasapalabra, pero yo creo que eso fue antes, ¿no? Lo de Pasapalabra, creo que fue antes, lo que he quedado sin querer. Bueno, Carlota Corredera fue una de las caras más conocidas de Mediaset durante años, la periodista fue directora y presentadora de Sálvame, programa de que dejó de formar parte en abril de 2022, y que a día de hoy sigue conviviendo con la secuela que le ocasionó su abrupta salida del espacio, motivo por el que ha necesitado terapia para superarlo, así lo ha desvelado en el país, que a corazón abierto ha conseguido una de sus entrevistas más personales. He pensado muchas veces que habría pasado si no hubiese empezado a presentar aquel septiembre de 2015, pasé de ser una persona anónima a otra muy conocida, a que se convirtiera en titular lo que dice. Hombre, se convirtió en titular porque las cosas que decía se sobrepasaban de la objetividad, ¿vale? Yo puedo estar más o menos de acuerdo con que tú defiendas Rocio Carrasco, si no eres la única que la ha defendido. La defendió a Abacarrillo, a Campo, Medio Terecinco, pero es que tú no dabas opción a que otra persona dijera lo contrario, era como que te estaban atacando a ti y a las mujeres, y como si todos los hombres fuéramos malos. Hasta ese punto, bajo tu popularidad, ese mismo año recuerdo yo un artículo que te hicieron bajando tu popularidad, y tu despido, que al final ha sido el único, el único que digamos se dio al principio, ya no esté obligado de salvarme a última hora, realmente fue el único que existió, porque el de Valdepera de un mes, eso fue un mes, fue colaborador, luego volvió a ser jefe, unas cosas extrañas que hizo ahí Telecinco, que no entendimos nadie, vamos, a Valdepera y a Alberto Díaz Cabezón, que no entendimos nadie, y bueno, es lo que había. He aprendido a digerirlo gracias a la terapia y mi entorno, pero no me puedo arrepentir de algo que he elegido voluntariamente, de haber podido hablar en horario de máxima audiencia de la violencia de género y de feminismo, aunque me ha costado mi puesto en Mediaset y en la tele. Te digo lo mismo que le dije a Marta Riesco, el puesto te lo has cargado tú solita, cuando tú faltas a la objetividad, cuando tú pones entre la espada y la pared a tu programa y por ende a lo que viene por arriba, es decir, que tú a Jesús Manuel Ruiz le dice, o tú o yo, Antonio Montero, perdón, no podemos estar aquí, o cuando tú le rebates a Jesús Manuel Ruiz, que él es abogado, algo que tiene que ver con la carrera de derecho, que él te lo está explicando y tú insistes en que tú llevas la razón, cuando es él el que la lleva por aquello de si se había cerrado o se podía reabrir la causa, y él te lo estaba explicando, que es que no había juicio y que no lo iba a ver, a no ser que se presentase prueba, pero que el juicio es como si hubiera quedado cerrado, te lo estaba intentando explicar y tú, no, 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 está todavía en visos de abrirse. Entonces, no engañes a la audiencia, porque al final, claro que empezó la decadencia con Rocio Carrasco, y si encima nos quieres hacer ver que eso no es así, pues entonces ya de verdad la gente te va a coger menos apego, la verdad. No quiero decir otra palabra, evidentemente, pero bueno. Yo sé lo que pasó y por aquí no estoy, por qué no estoy ahí. Pero eso hay que preguntárselo a Mediaset. A lo mejor yo soy la primera pieza que no encaja en eso que llaman código ético, ha señalado sobre su despido de la cadena. No sé si se debe opinar de política, pero que debe hacerse con perspectiva de género rotundamente sí. Vale, sí, me paro aquí. Si debe de hacerse, como tú bien dices, Carlota Corredera, con perspectiva de género, ¿vale? Tú no puedes decirle a una niña de 18 años que es anónima, Jules, Janeiro, yo te voy a dar clases de feminismo porque la estáis acosando por su barrio, que nadie sabía dónde vivía, concretamente, pero estabais en su barrio persiguiéndola y diciéndole no voy a hacer declaraciones y lo siguiente que dijo fue, sí, como el falso feminismo que estáis haciendo en Telecinco. Y tú decirle que tú le ibas a dar clases de feminismo. Eso es lo que no se puede hacer. Esto, te saltaste tú el propio código ético que tiene cualquier persona, ¿no? El decirle tú a una niña, que sí, ya es adulta, tiene 18, pero que es como si fuese tu hija, decirle tú clases de qué le tienes que dar a tu clase. O sea, tendrán que dar en tal caso sus padres si le faltase. Pero es que nosotros no sabemos si Jules, es que nosotras Jules no la hemos visto hablar en ningún sitio. ¿Quién eres tú para decirle si le falta o le sobra feminismo o clases de feminismo? ¿Qué estás hablando? Bueno, eso fue lamentable. El entretenimiento tiene la misma responsabilidad social que los informativos, los mensajes que lanzamos sobre los cuerpos, sobre las relaciones, los enfoques de las entrevistas. No me puedes comparar los informativos que eran información, en teoría, veraces, los informativos Telecinco, con el show que hacéis, dicho por vosotros mismos, dicho por el propio Jorge Javier después del primer documental. Nosotros no hacemos periodismo, nosotros hacemos aquí entretenimiento. Eso lo dijo en un programa por la tarde. Para salvaguardar las espaldas de Sálvame, dijisteis eso. Nosotros no hacemos periodismo, lo dijo Jorge Javier en un diario. Bueno, recuérdalo, para que os fijéis hasta qué punto sabéis que no hacéis periodismo. ¿Que muchos sois periodistas? Sí. ¿Que empezasteis haciendo periodismo hace 14 años? Seguramente. ¿Que muchos vieron un filón en hacerlo en forma de show? Ahí se os perdió un poco. ¿Que muchos se vendieron? Como María Patiño, bueno, y compañía. A la causa, ¿no? Contra Antonio David. Bueno, en fin, eso ya lo sabemos. Sobre la importancia de la bajada de audiencia de Mediaset, la periodista considera que el documental Rocio Contar la Verdad para Seguir Viva no tuvo la culpa, aunque confiesa que no trataron el tema como es debido. Encima, lo gestiona ella y encima dice que no fue bien tratado. En fin, gestionamos mal el programa. Teníamos una información importantísima que transmitir y se trató como un tema del corazón cuando no lo era. No, yo creo que lo hicisteis en forma seria, con debate serio. Lo único que pasa es que os faltaba lo más importante, que el relato fuera cierto o que al menos lo hubieran dado validez los jueces. Entonces, si vosotros cogéis un cuento chino y lo vendéis como un cuento real, ahí es donde la gente dice, aquí hay algo que me chirría. Estáis exponiendo a una mujer que ha sido maltratada, que la única demanda que le pone a Antonio David es por maltrato psicológico. Se le hacen pruebas psicológicas a toda la familia, incluso a Fidel, a los niños. Dicen que no hay ni siquiera indicio. ¿Estáis engañando a la gente? O sea, es que estáis engañando a la gente. ¿Qué queréis con eso? Habéis engañado a la gente. Debimos dejar hablar solo a los expertos y a las expertas porque en algo así no puede haber bandos. Los derechos humanos no se cuestionan. Esto es algo que se dice mucho por parte de los fusias. No, es que eso no se discute. No, no. Es que nadie está discutiendo. ¿Creéis que los youtubers que nos hemos puesto a favor de Antonio David para defenderlo nos encanta que a los hombres le peguen a las mujeres? Pero ¿de qué y de cuándo? Lo único que pasa es que el relato no era real tanto en cuanto no hay ningún juez que dictamine que eso sea así. Ni más ni menos. Pero evidentemente somos los más feministas del mundo en ese sentido queremos la igualdad entre hombres y mujeres o al menos hablo por mí y que deberían de endurecer la pena a los hombres que tocan un pelo a un niño o a una mujer es decir o a su hijo o a su mujer. ¿Vale? O sea que no me voy a poner en plan voz de intrafamiliar ni nada de eso. No, no, no. Cualquier hombre que toque un pelo a su mujer tiene que estar metido donde tiene que estar metido y al máximo tiempo posible porque lo va a volver a hacer si no con ella con otra. Pienso que no va a haber reinserción. Puede ser uno entre un millón. Uno entre un millón de que se reinserte. Bueno, decía que debimos dejar de hablar a los expertos y expertas. Los derechos humanos no se cuestionan. Nadie está cuestionando los derechos humanos, Carlota. Es que nadie los ha cuestionado. Lo que pasa es que ha habido personas que se te han rebatido el es que Antonio David en concreto no ha hecho lo que estáis diciendo. No, no, no puedo estar en el mismo plató con esta persona o se va él o me voy yo. Muchacha, relájate. En fin, ha asegurado Carlota Corredera, la presentadora de Salomé tiene claro dónde comenzó el declive. lo que de verdad hizo bajar a las audiencias de Telecinco fue dejar de emitir pasapalabras. A ver, pasapalabras una, pero ¿qué ha pasado? Es que han sido tantos los programas. También se les fue la voz, pero bueno. Got Talent era un boom. ¿Qué ha pasado? La gente castigó a Telecinco. Os estoy poniendo un ejemplo de muchísimo. O sea, es que han sido tantos los programas que iban bien el año anterior al documental y empezaron el declive. Pero es que el año siguiente Got Talent pasó de ser líderes de todas las noches de todas las galas a estar de segunda o terciera opción de la noche. Estaba flipando. Digo, oye, que están los mismos. Estaba Paula Echevarría, el único cambio, pero estaba el morbete del presentador de la Edurne y el Risto. Digo, no me cuadra. Y es por el castigo a Telecinco. Pero bueno, ya está. No le di más vueltas. Ya sabéis cómo es Calota Corredera. Le ve tres pies al gato. Se es culpa de todo. Y al final, no. La Pasapalabra sí que es un programa que se han llevado. Pero es que si nos ponemos así, no. Fue por el hormiguero, Que se lo llevaron de la Cuatro Antena 3. Sí, eso fue hace ya ¿cuántos? 10, 12 años. Que si nos ponemos así, no ha sido todo por Pasapalabra. Empieza a fallar todo desde los informativos de la tarde hasta el final de la noche quitando un poquito a Ana Rosa. Es que no funciona nada. Ha funcionado este verano un poquito superviviente, pero nada comparable con años anteriores también. También os digo. En fin. No sé si coincidís con Calota Corredera o conmigo. Déjame un comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.